Hola, nosotros somos Falco, yo soy Dan, yo soy Edgar, Wolf, Roy, y nos vemos este 25 y 26 de marzo en Villahermosa, Tabasco. Nos vemos para la Expo Taco 2023 donde nos estaremos presentando para tocar música que les gusta mucho. Es una expo de fans para fans. Los esperamos ahí. ¡Gracias!